Bueno, pues tienes pinta de que voy a estar también ligado. Gracias. Muchas gracias. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.